Como los muertos de nación, dejanse cualquier sin la vida Que yo te quede hacer, que yo te nación sea Que yo te quede hacer, que yo te quede en tu maría Que yo te quede compasión, que yo te quede en tu maría Que yo te quede en tu maría, que yo te quede en tu maría Que yo te quede en tu maría, que yo te quede en tu maría Que yo te quede en tu maría, que yo te quede en tu maría Que yo te quede en tu maría, que yo te quede en tu maría Que yo te quede en tu maría, que yo te quede en tu maría Que yo te quede en tu maría, que yo te quede en tu maría Que yo te quede en tu maría, que yo te quede en tu maría ¡Gracias! ¡Gracias!